Allí en casa, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana le damos la bienvenida a Mario, por parte, obviamente, de todo el equipo de Haustier Veterinaria, que, bueno, siempre se preocupan por el bien animal. Y esta mañana nos traes un invitadito muy especial. Bienvenido, amigo. Así es, buenos días, Cari, buenos días. Sí, sí. Hoy traemos a Junior, que se llama Junior, pero es hembra. Pensaban que era macho y bueno, después salió. Es un pacientito que tuvo una cirugía hace seis, siete días, de unos tumorcitos. El tema que quiero plantear es los tumorcitos en hamster, que son bastante comunes. Yo creo que un 70% de los hamsters presentan tumor, presentan neoplasias, ya sea benignas o malignas. ¿Cómo las detectamos, Mario? Mira, bueno, cuando los manipulamos, se sienten las neoplasias, se siente el abultamiento y dices, oye, esto no estaba aquí antes, ¿verdad? Ahora, son metabolismo muy rápidos, tienen una esperanza de vida bastante corta, o sea, dos años y medio aproximadamente, la vida de un hámster. Entonces, así como su vida es corta, las enfermedades avanzan también bastante rápido. ¿Qué puede provocar un tumor? Un tumor, bueno, un tumor, si es maligno, puede interrumpir el funcionamiento de los órganos. Pero si es benigno, va a ir creciendo hasta empezar a obstruir, por ejemplo, tránsito intestinal, este funcionamiento de algunos órganos, y consecuencia de la muerte. Me ha tocado retirar tumorcitos del tamaño de una pelota de golf en hámster. ¡Órale! Casi de su tamaño. Exactamente, que van creciendo bastante, y pues obviamente ya empiezan a obstruir el funcionamiento correcto de su metabolismo. Mario, ¿y en general la vida de los roedores es corta? Sí, te digo, en general más o menos, por ejemplo, roedores en general, bueno, pues hay mucho tipo de roedores, pero hablando de hámster, son dos años y medio, o sea, es bastante corta. Obviamente sí puede haber algunos que lleguen a los cuatro años, etcétera, pero el promedio estamos hablando de dos años, dos años y medio. Y bueno, esto presenta una complicación, el tamaño es una complicación para... O sea, que el tamaño sí importa. Oye, mi estimado Mario, cuéntanos cuáles son los cuidados que debemos de tener una vez que estos animalitos se enfrentan a este tipo de cirugías. Te digo, es bastante rápido su... ¿Recuperación? Su recuperación, ¿por qué? Porque son metabolismo muy rápidos. Entonces, prácticamente a los dos días ya están... Como si nada. Me ha tocado que después de la cirugía ya están como si nada, o sea, comiendo y haciendo pipí, popoy, como si nada. Como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Pero el problema es cuando no los atendemos a tiempo. Ya. Lo mejor es identificarlo e inmediatamente... ¿E inmediatamente? Sí, inmediatamente llevarlos a consulta. Perfecto. Pues ahí está la invitación, obviamente, para todos ustedes. Para todos los amantes, porque sabemos que hay gente muy, muy fan, de verdad, de los hamsters, de los ratones, de toda esta especie en particular. Para más información, amigo, ¿en dónde te encontramos? En redes sociales, nos encuentran como Haustier Veterinaria. Ahí vamos a estar publicando unos fotitos y unos videitos de la cirugía. ¿Algo más que desagregar para todo nuestro auditorio? No, yo creo que estaríamos completando el tema. ¡Excelente, Ince! Gracias por venir, Mario y Junior. Te vas conmigo, dile. Te vas conmigo, así recién operado me lo llevo. Ahí está bien lindo, claro que sí. Pues ahí están los cuidados especiales que deben de tener. Nosotros continuamos con más de Hoy Saltillo. Y en casa, quédese con nosotros. Le recordamos que estamos activos a través de nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentra como Hoy Saltillo Televisa. En Instagram, hoysaltillo.oficial. Y también a través de nuestra línea de WhatsApp, 844-225-6324. Nosotros vamos del otro lado del estudio, que tenemos más información para usted.